Sergio, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. Hola, Andrea. Para Henry y para Eduardo, la dama que acaba de ingresar, Andrea Rojas, es nuestra gerente general, la gerente general del colegio, así que en representación ya de nuestra autoridad, ella va a dar la bienvenida a todos los asistentes. Andrea. Sí, hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto conocerlos y tener el honor de estar aquí para poder escuchar y poder conocer de los temas de ingeniería aplicada. Yo le he contado a Miguel Ángel que en particular me interesan mucho en temas personal y creo que es muy bueno que el colegio esté en estas instancias promoviendo los temas de ingeniería aplicada, los temas de biotecnología o los temas de innovación, es parte de lo que tenemos que propender de aquí hacia el futuro y empezar a destacar más por este tipo de actividades. Así que les doy las gracias por tener la iniciativa, les doy las gracias a los participantes y a los expositores, sobre todo a Miguel Ángel que ahí coordina y lleva estos temas. No, al contrario. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Ya estamos transmitiendo. Wait, 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 wait. Estamos transmitiendo, Manuel, en este minuto. Wait, 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 wait. ¿Qué te pasó, Manuel? Wait. Ya tenemos al público, ya está escuchándonos, así que... ...que se impaciente. Exacto. Vaya que creando expectativas, está bien eso. Espérate que tengo que hacer una cosita acá. Yo, con tanza, yo voy a necesitar compartir pantalla, así que no sé si tiene habilitada la opción de compartir. Habilitada para todos los panelistas. Muchas gracias. Gracias, Connie. Gracias. 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 Fernando Aguero dice que no puede entrar. Vamos a ver si se puede dejar entrar. O sea, cuando se entra como panelista, uno ya no puede, no está de co-anfitrión. No pensó en el doble rol, todavía, Zoom. O no tenemos esa... Tenemos a don Fernando Aguero de espectadores, igual que nuestro expresidente, don Arturo Gana. Perfecto. Ya, Manuel, cuando tú digas. Esperen un segundo, chico, nomás. Es que me faltó una cosita acá. La solución al tiro. Coni, ¿tú puedes ayudar a Fernando Aguero que dice que no puede entrar? Pero está presente, fíjate. Está presente, pero pasa que esta modalidad es de seminario, por ende, los que están presentes están como espectadores. Y no tiene los roles de las reuniones normales, que es aparecer con su propio video. Ah, pero entonces tú le puedes explicar ahí en el chat, o en la misma pregunta, para que le quede claro, para que se quede tranquilo. No hay ningún problema. Gracias, Coni. Gracias, Coni. Gracias, Coni. ¿Está, Manuel? Ya, wait a minute. Un segundo más. Lo mismo hay que explicarle a Arturo Gana, lo mismo que a Fernando Aguero. Ahora, no sé si Arturo quiere saludar. ¿Está Arturo o no? Sí. Ya. Pero claro, no tiene video. ¿Estamos listos? Dale. Yo le explico a Arturo, yo lo llamo y le explico. ¿Ustedes me dicen la partida? Sí. Dale, dale. ¿Estamos listos, Manuel? Ya. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los asistentes y a los expositores en especial en esta segunda fase del desarrollo de la ingeniería aplicada en tiempo de COVID-19. Ya tuvimos una primera parte que se refirió específicamente a la protección intelectual en el desarrollo de los proyectos y al rol de la impresión 3D sobre mascarillas de protección con fibra de cobre. Esa fue la primera etapa que se desarrolló el día 10 de septiembre. Nos corresponde ahora esta segunda etapa, que se va a desarrollar hoy 23, ¿no es cierto? Y que tenemos un programa bastante bueno, diseño y fabricación de respiradores artificiales, el proyecto NEJUM. Y después vamos a tratar la ingeniería adaptativa para la fabricación de cúpulas de aislamiento de pacientes COVID para el traslado aéreo. Desgraciadamente, hoy el expositor de ASMAR tuvo ciertos inconvenientes que le impidieron a él desarrollar su exposición referente a las experiencias de la Alianza Industrial de Académica para la Fabricación de Aparatos de Asistencia de Ventiladores de Emergencia. Él desgraciadamente tuvo un inconveniente que fue imposible desarrollar y desgraciadamente no vamos a poder contar hoy con su presencia. Pero de todas maneras, tenemos presente también al presidente personal de Bío Bío, que de alguna manera viene un poco a dar la cara por este inconveniente, pero que obviamente todos podemos comprender. Otra aclaración que es muy importante hacer, todas las preguntas que deseen hacer, ustedes las van anotando y estas se van a responder al final de los ciclos de charla, por cada una de las personas que va a exponer. Ahora, dejo con ustedes a la señora Andrea Roja, que es la gerente del Colegio de Ingenieros. Adelante, Andrea. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias a las personas que ya están conectadas y que están con nosotros acá, que han asistido a este evento. Es muy grato y mientras hablo, aprovecho de contarles que estaba conversando recién con Arturo Gana, hasta hace poco presidente del colegio, que estaba muy motivado por esta charla en particular, por lo que se estaba haciendo en el periodo de COVID y cómo desde la ingeniería, desde Chile, se estaban generando temas muy interesantes para poder enfrentar la pandemia. Él está muy interesado, muy agradecido de que esté hoy día ocurriendo esto y les transmito a través de estas palabras su agradecimiento y su entusiasmo, porque hoy está aquí como asistente, no lo dejamos aquí, lo dejamos mudo, terrible. Pero les manda todos los agradecimientos y está muy contento que hayamos concretado esta iniciativa y tal como les decía en un inicio a ustedes, creo que lo personal, los temas de ingeniería aplicada y los temas que tenemos que promover desde el Colegio de Ingenieros son este tipo de cosas. Cómo logramos transferir el conocimiento, cómo logramos divulgar la investigación, cómo logramos hacer transferencia tecnológica, conectar la ingeniería, la ciencia y todos los avances, incluso con la vida ciudadana y con la vida pública. Así es que estamos bien encaminados, hay muy buenos proyectos y hay muchos profesionales demasiado potentes relacionados al Colegio de Ingenieros, tenemos que mostrarnos más y convocar más en instancias como esta. Así es que muchas gracias y muy bienvenidos todos. Muchas gracias, Andrea. Yo me sumo un poco a las palabras de Andrea sobre Arturo, que la verdad que ayuda a enaltecer su presencia dentro de las personas asistentes para este evento. Gracias, Arturo. Ahora va a decir algunas palabras relacionadas con su sonar, el presidente del Nacional Vivo Vivo, don Pedro Ramírez. Pedro, por favor, adelante. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. En nombre del Nacional Vivo Vivo del Colegio Ingenieros, saludarlo a todos los que en este momento están conectados. Solamente excusar al capitán de Navido Machuca de la planta de Amar Calcahuano, que le surgió una inconveniente a última hora, pero sí destacar la asociatividad tan importante en la innovación que todos estamos buscando. En este caso específico, Amar, la empresa Amar Calcahuano con su planta, la academia, a través de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y Salud, en los médicos especialistas del Hospital Naval Almirante Nef de Calcahuano, es posible esta innovación. Y esto es con el talento de la ingeniería de Chile desde las regiones. En este específico caso, con la región del Vivo Vivo, y así también como ingenieros y como Colegio de Ingenieros de la Zonal, esperamos poder seguir aportando a la sociedad chilena que tanto lo necesita, más aún, en las condiciones que hoy día nos encontramos en esta emergencia sanitaria. Esperamos, ¿no es cierto?, escuchar a los especialistas que hoy día nos van a mostrar cómo fue todo el proceso de la fabricación de equipos mecánicos de ventilación, tanto que se necesitan hoy día en Chile, y hoy día en la región del Vivo Vivo estamos, ¿no es cierto?, un poco contrario a lo que ocurrió en la Metropolitana hace algunas semanas atrás, estamos trasladando pacientes a otras regiones del país, a Temuco, a Chillán y a la misma región metropolitana. Así que muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora, entrando en materia de acuerdo al programa que tenemos, corresponde la participación al proyecto NEIUM. El proyecto NEIUM, que en cierta medida va a tratar tres temas básicos, la recuperación de ventiladores no operativos de la red pública de salud, trabajo ejecutado por DTS y ENAER, el desarrollo y fabricación de un ventilador mecánico racional ejecutado por DTS con el apoyo de FAMAE y ENAER, y el desarrollo y fabricación de un equipo split que permite conectar a dos pacientes con un solo ventilador ejecutado por DTS con el apoyo de FAMAE y ENAER. Este tema, primeramente, lo va a abordar el director ejecutivo de ENAER, don Henry Cleveland. ¿Quién es don Henry Cleveland? Henry Cleveland es ingeniero aeronáutico, diplomado en Administración Estratégica, con cursos de evaluación de proyectos, con trabajo en diversas partes, destacándose ingeniero de cargas aerodinámicas ejecutado en Embraer, en el avión EMB-120 Brasilia, en ENAER, antes de ser director ejecutivo, estoy hablando bastantes años atrás, ocupó diferentes cargos, cargo de ingeniero de ensayos en vuelo, jefe del departamento de diseño, jefe de programa. Posteriormente, en Israel, estuvo a cargo del programa de modernización de los F-5 de la Fuerza Aérea de Chile. También la Fuerza Aérea desempeñó diferentes cargos. Muy rápido ingeniero de proyectos del nuevo avión de combate de la Fuerza Aérea, jefe del departamento de ingeniería del comando logístico, oficial de enlace del proyecto PIS-PUMA F-16, en la base Wright-Peterson, en Ohio, Estados Unidos, jefe de la subdivisión F-16 del comando logístico de la FAS, director de la Academia Politécnica Aeronáutica, y actualmente director ejecutivo de la Empresa Aeronáutica de Chile desde el año 2013. Y además, en forma paralela, ocupa el cargo de presidente del directorio de la Empresa de Desarrollo de Tecnología y Sistemas DTS. Dejo con ustedes a Henry Cleveland. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Te faltó decir que también soy socio del Colegio Ingeniero. Con las cuotas al día. Bueno, en primer lugar, en primer lugar quiero agradecer esta oportunidad de estar presentes en este importante evento, ya que nos permite como empresa, como ingenieros, poder dar a conocer a muchos de nuestros colegas la importancia y la capacidad que tenemos de desarrollo en el país, que muchas veces no es tan apreciada o tan valorada como nosotros quisiéramos, y que realmente se ajusta a la realidad que tenemos latente en el país. Brevemente, para aquellos que no nos conocen mucho, ENAER es una empresa que es del Estado, una empresa que se dedica principalmente a servicios de mantenimiento, reparación y overhaul de aeronaves y motores y subcomponentes, y también a la fabricación de aeronaves como el Piyan y de partes de aeronaves también que en este momento están volando en varias partes del mundo, cosa que no es muy conocida recientemente en Chile, pero fuimos proveedores de grandes empresas internacionales de las top del mundo. DTS es una filial de ENAER, en este momento ENAER tiene el 49.99% de la propiedad de DTS, y estamos en el proceso ya final de adquisición a nuestros socios, que son la empresa ELTA de Israel, de toda la participación de ellos en DTS, por lo tanto, aquí a unas pocas semanas más ya vamos a concretar el negocio de hacernos del 100% de la filial nuestra de DTS. DTS es una empresa que se creó el año 91, de alta tecnología, que ha desarrollado muchos equipamientos en el área, no solamente hardware, sino también software, para sistemas de defensa y también para sistemas comerciales, y eso ha permitido tener una base de conocimiento, de experiencia tremenda, bajo la cual se ha logrado que desarrolle estos sistemas médicos, ¿no es cierto?, que están bastante fuera del core business de estas empresas, pero que el corazón de esto y el conocimiento ha permitido entonces poder desarrollar estos equipos en una situación de emergencia nacional. Eso da cuenta de la capacidad instalada en el país, de la capacidad de nuestros técnicos e ingenieros, en que en muy breve plazo se logró desarrollar, con un diseño propio, este equipamiento médico, que es realmente de alta gama, como lo vamos a ver más adelante. Así que quiero agradecer nuevamente al Colegio de Ingenieros, a la especialidad de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, a Arturo Gana también, que hace algunas semanas atrás me llamó y gentilmente me invitó, yo accedí inmediatamente a participar en este evento que se ha ido posponiendo un poco, pero finalmente se está concretando. Así que gracias Arturo, espero que estés bien de salud nuevamente y vamos a empezar nuestra exposición entonces haciendo una pequeña recopilación de que en marzo, y realmente fue por una iniciativa de FAMAE, que contactó a DTS, decidimos entrar a este desafío, a este gran desafío del diseño y fabricación de un ventilador mecánico. En este aspecto hay tres pilares que se desarrollaron para poder tratar de mitigar los efectos de la pandemia en Chile. Uno fue, como decía Manuel, la recuperación de ventiladores, aquí estamos viendo un lugar en el que se preparó habitual específicamente para la recuperación de estos equipos, en el cual se hizo un barrido en coordinación con el Ministerio de Salud y con el apoyo del Ministerio de Ciencias, un barrido a nivel nacional para poder recolectar equipos que estaban en condición no operativa en diferentes centros asistenciales del país. No sé si el audio y la música molestan mucho atrás de fondo. Eduardo, está un poco... Por lo menos yo lo escucho recortado, mejor la cortas. Bueno, se logró con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea recolectar 39 equipos que estaban en condición no operativa en diferentes centros hospitalarios del país. La Fuerza Aérea nos trajo los que estaban en provincia a la región metropolitana y nosotros con nuestros propios medios de ETS y de NAER logramos recolectar también desde Talca hasta la quinta región el resto de los equipos. Como digo, sumamos 39 equipos en condición no operativa de los cuales muchos con marcas y modelos distintos lo que fue un desafío adicional y realmente la gente y los ingenieros especialistas de ETS aquí demostraron la capacidad que tienen para poder diagnosticar cuál era el estado de cada uno de ellos y repito de marcas y modelos distintos distintas configuraciones y con la gente de de NAER también en la fabricación de partes para poder recuperar estos equipos. Logramos recuperar 20 equipos de los 39 recolectados la verdad que es un buen número considerando el estado que se encontraba en ellos y donde pudimos constatar que la verdad que el sistema de salud no le presta un buen mantenimiento a este equipamiento por lo menos a los que recolectamos y además recibimos donaciones de entidades particulares incluyendo veterinarias que algunos usan de estos equipos 10 equipos y de los cuales logramos recuperar 2 así es que ese programa ya está concluido están a disposición del ministerio de salud todo este equipamiento para ayudar no es cierto a mitigar el problema o el riesgo que había de quedar cortos en este tipo de ventiladores ese es un pilar del programa NEJU el segundo pilar segundo y tercero ya corresponden a desarrollo propiamente tal de ingeniería liderado por DTS con el soporte industrial de FAMAE y de ENAER en el cual el primero es un equipo llamado SPLIT que permite atender a dos pacientes utilizando un solo ventilador vale decir hay que tener un ventilador disponible a través de este SPLIT que vemos en la foto después vamos a ver algún video podemos conectar a dos pacientes que tienen ciertas similitudes en cuanto a requerimientos pero que son controlados y monitoreados sus parámetros en forma independiente y vemos una pantalla dividida en dos que para cada paciente y las conexiones también para ellos el tercer pilar corresponde a el desarrollo ya del ventilador propiamente tal que fue realmente una hazaña técnica dado el escaso tiempo en que se hizo como dije esta idea partió en marzo pero ya en abril comenzó a delinearse las alternativas de cuáles serían las mejores soluciones y por supuesto que aquí hubo una serie de intentos y se desecharon algunas ideas también dado que no estaban dando resultados porque era un desarrollo eso es algo nuevo es una innovación en la cual está participando mucha gente muchas entidades el apoyo de universidades de los hospitales institucionales del ministerio de ciencias del ministerio de defensa de entidades certificadoras como el como CERTIMED de la universidad del paraíso y bueno y también incluimos aquí a varias pymes que construyeron y fabricaron diseñaron incluso algunos elementos internos no voy a entrar en más detalles de este aspecto porque esto lo va a explicar el gerente general de ETS Eduardo Aedo pero finalmente todo este esfuerzo está destinado a aumentar la disponibilidad de sistemas de respiración para los centros asistenciales dado el riesgo como dije anteriormente de haber quedado cortos en la disponibilidad de estos equipos gracias a Dios eso no ocurrió ustedes vieron el tremendo esfuerzo que hizo el gobierno y algunas entidades privadas para traer y conseguir ventiladores en el extranjero en una verdadera guerra que hubo para poder conseguirlos y finalmente no tuvimos esa urgencia de que faltaran ventiladores pero ustedes muy bien saben lo que está sucediendo en otras partes del mundo en que vienen algunos rebrotes nuevas olas así que no tenemos que descuidarnos y estamos preparados en este momento ya estamos en un proceso de fabricación en serie de los ventiladores por lo tanto estamos a mucho mejor pie en caso de que nuevamente se produzca algún riesgo de disponibilidad de este equipamiento aquí quiero destacar algunas cosas no voy a entrar en detalle de los ventiladores que lo va a hacer Eduardo Aedo pero aquí quiero destacar algunas cosas respecto a las experiencias y lecciones aprendidas en los dos proyectos de desarrollo primero aquí fue un trabajo colaborativo multidisciplinario en que muy poco tiempo logramos afiatar diferentes entidades tanto la industria tanto la academia tanto algunos organismos gubernamentales para poder en un esfuerzo conjunto y coordinado sacar adelante esto no fue fácil porque no había en Chile experiencia sobre el desarrollo de equipos médicos y por lo tanto no había protocolos de certificación no había una organización integral que pudiera hacer todo el proceso de certificación completo de un equipamiento médico curiosamente y lamentablemente quizás cuando se compra equipamiento médico del extranjero basta con la certificación del fabricante y se utiliza en los centros asistenciales aquí nos dimos cuenta con el desarrollo de esto que había que hacer y se hizo de esa manera un proceso largo de desarrollo de protocolos de certificación tanto preclínicos como clínicos y aquí tuvimos mucha colaboración de sociedades médicas como sociedad chilena de medicina intensiva urgenciólogos y se me pueden quedar algunos en el tintero que Eduardo lo puede mencionar después pero cuando se desarrolla algo en Chile es bastante más difícil lograr algún tipo de aprobación y de certificación que si se compra en el extranjero esa es una elección que creo que tenemos que trabajar para solucionarlo ya que no debería haber alguna diferencia a mi juicio de poder certificar o aprobar un equipamiento extranjero versus uno desarrollado aquí en el país y eso como primera lección quiero enfatizar también la importancia del desarrollo y la colaboración de algunas pymes que nos ayudaron en este proceso eso es fundamental poder destacarlo debido a que no es solamente las empresas que han salido en la prensa como DTS ENAER y FAMAE los que han estado detrás de esto sino también algunas de estas pequeñas empresas y la colaboración también de las universidades por lo tanto la colaboración público-privada aquí es fundamental para cualquier desarrollo tecnológico es algo que es muy importante y como decía Andrea estas son oportunidades para poder difundir las capacidades que hay en el país tanto que están desarrollando proyectos en este momento como las capacidades latentes que hay potenciales y tenemos que creernos al cuento básicamente consiste en eso poder creernos al cuento que podemos hacerlo y esta es una muestra el desarrollo de este equipamiento es una muestra real de lo que podemos hacer en un tiempo cortísimo quedó una evidencia también aquí y creo que nos sirvió bastante ustedes probablemente han visto que ha salido en la televisión en su momento cuando estaba más álgido este problema de la pandemia también poder dar a conocer un poco también qué es lo que es la industria en la cual estamos representando la industria como en AERF más de DTS principalmente para que nos conocieran un poco más tanto tanto la comunidad académica científica como gubernamental hay muchas autoridades que no nos conocen y el público en general también eso creo que es algo una una externalidad muy positiva también que se logró con con todo este proceso lo otro que también con pocos recursos logramos hacer algo bastante sofisticado aquí en las empresas estuvimos solventando los costos de desarrollo de gran parte digamos del periodo de desarrollo ahora ya hay fondos gracias a Corfo y a otras otras entidades que han puesto recursos ahora como para solventar los gastos ya del escalamiento y el desarrollo y la fabricación en serie de este equipamiento médico así es que yo no quiero latearlos más en esta introducción que salió un poquito larga pero creo que es fundamental poder dar a conocer y difundir las capacidades que tenemos las capacidades de ingeniería que tenemos en Chile en diferentes rubros en diferentes áreas y eso creo que como dijo tenemos que creernos el cuento y tenemos que hacer que nos crean también así que quiero dejar a Eduardo que ponga sin antes destacar algo que insisto que creo que es muy importante en que da quizás en nuestra cultura tenemos poca tolerancia al fracaso y cuando hay un desarrollo necesariamente tenemos que dar pasos en falso para poder y eso lo hace todo el mundo lo importante es poder pararnos nuevamente y seguir adelante con perseverancia no existe una innovación ni desarrollo sin tropiezos eso nadie en el mundo lo logra lo importante es tener el objetivo al final y poder ser perseverante y resistente a las críticas que desgraciadamente son muy abundantes en nuestro país así que dejo a Eduardo Aedo para que entre más ¿me permiten un poquito antes para presentar a Eduardo? por supuesto a continuación tal como lo decía Henry Eduardo Aedo continuará exponiéndonos el proyecto en el JUM ¿quién es don Eduardo Aedo? Eduardo Aedo es el gerente general de DTS él inicialmente egresó como piloto de guerra de la escuela de aviación posteriormente se recibió de ingeniero politécnico militar con mención en electrónica en la academia politécnica militar en el año 99 a través de de su vida profesional ha desarrollado diferentes actividades ¿no es cierto? dentro y estudios diferentes dentro tiene diplomado en biología del conocer y la comunicación humana tiene diplomado en inversiones y mercados tiene diplomado en hipno coaching diplomado en la dirección comercial y venta diplomado en educación militar tiene experiencias en gestión y liderazgo organizacional formación de equipos de trabajo coaching ejecutivo planificación y dirección y gestión de alta gerencia evaluación y formulación y control de proyectos desarrollo de procesos organizacionales dirección comercial y gestión de venta y desarrollo de canales de comunicación dejo con ustedes a don Eduardo Aedo muy muy buenas tardes muchas gracias para mí un gusto poder exponer este proyecto como decía mi general Henry Cleveland hace un instante la verdad es que las historias de fracaso bien documentado son un potencial de éxito y este proyecto así lo muestra en esta oportunidad quiero exponer la experiencia del desarrollo del programa NEIUN pero con foco en dos aspectos primero en dos áreas de este programa uno es el ventilador mecánico y otro es el split respecto a la recuperación ya lo habló mi general y creo que no vale la pena ahondar más en ello fue una muy linda experiencia porque si bien hicimos ventiladores hicimos split lo primero que llegó al servicio público y lo que estamos seguros que salvó más de 100 vidas fueron los 20 ventiladores que entregamos en plena crisis en el hospital Calvo Baquena en el hospital central del ministerio el ex hospital militar y efectivamente fue una muy buena obra hoy día yo quiero enfocar en tres conceptos principales esta presentación uno que tiene que ver con la colaboración que ya lo anunció bastante Henry la perseverancia y finalmente dado que es el colegio ingeniero le agregamos el ingenio la verdad es que respecto al ingenio he hecho varias presentaciones pero ninguna me dedicaba a explicarlo así que como tengo el honor de hablarle a colegas dije bueno vos ya tenés que hablar un poquito del ingenio sin profundizar ni aburrir pero no tanto de la ingeniería sino que del ingenio que es donde nace nuestra profesión ok entonces primero voy a partir desde la colaboración y la colaboración quiero llevarlo a esta imagen en esta imagen bueno esperaba que estuviera Cristian está Cristian Machuca de Asmar con el doctor Sebastián Muñoz por parte de Asmar estoy yo Eduardo Edo y Gabriel Galvez por parte de ETS el día 10 de junio el día 10 de junio en el hospital de la Universidad de Chile probando nuestros ingenios ok ese día teníamos notificación de casos positivos de 5.737 casos en el día y 176 fallecidos en ese día acumulados 148.000 casos a esa fecha por supuesto que podemos decir que estábamos todos temerosos si nos miran yo por ejemplo miran si logran apreciar la imagen con tela por todos lados para no contaminar con mucho temor pero con una alegría muy grande de poder probar lo que ambos equipos habían desarrollado entonces la pregunta en ese momento que nos surgió a los dos porque nos encontramos ahí conversamos ellos son de Concepción nosotros de Santiago pero nos juntábamos en el mismo hospital ¿qué pasaba con los otros equipos? la verdad que todos los equipos tenían muy buenas ideas pero al final en esta imagen lo que estaba aquí era la industria de la defensa estaba FAMAD, ASMAD, NAER y DTS trabajando en este momento entonces la pregunta fue ¿por qué? ¿por qué sucedió eso? entonces me llevó a una reflexión mi primera reflexión bueno nosotros estamos al alero de nuestros clientes principales que son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas tienen una identidad una forma de ser que las caracterizan dado mi experiencia como leía aquí mi coronel Alvaricio nosotros trabajamos con las Fuerzas Armadas y hemos visto diferentes Fuerzas Armadas alrededor del mundo y nos encontramos que las Fuerzas Armadas chilenas son altamente profesionales muy exigentes son tecnológicas por esencia buscan independencia logística y a la vez tecnológica y tienen altos estándares de desempeño cuando un cliente tiene estas características por tanto la industria que lo rodea tiene la misma o si no desaparece si no hay una simbiosis con el cliente no hay negocio y si no hay negocio no hay nada que hacer por tanto las Fuerzas Armadas también buscan y trabajan con industrias de la defensa internacional y adquieren sistemas adquieren equipos y a través de la compra de equipos y sistemas adquieren conocimientos no tan solo técnicos y también también operacionales porque un equipo refleja la operación del cliente para el cual fue diseñado esta relación con la industria de defensa internacional también se hace con la industria de la defensa somos partners nosotros recibimos de la industria de la defensa internacional transferencias tecnológicas continuamente sea explícita o implícita recibimos procedimientos metodologías de trabajo estándares de calidad y información técnica tenemos el privilegio de tener un cliente muy sofisticado y de tener a la vez una industria dispuesta a trabajar porque la industria de la defensa nacional es un complemento de lo que ellos pueden hacer en Chile finalmente la industria de la defensa le devuelve a la fuerza armada lo que anda buscando en su objetivo independencia mayor autonomía mayor disponibilidad un potencial de desarrollo y siempre mejoras operacionales este es un círculo victuoso donde trabajamos en esta trilogía en virtud de poder satisfacer las necesidades de las fuerzas armadas pero a su vez esto es factible no tan solo porque la industria de la defensa sea una industria que tenga infraestructura o sistema por supuesto que los tenemos tenemos un equipamiento muy sofisticado pero también tenemos procedimientos muy particulares y tenemos personas muchas de ellas que vienen de las fuerzas militares de las fuerzas armadas y otras que se forman que tienen una cultura distinta esa cultura se refleja en la actitud y la actitud que tienen estas personas nosotros esta imagen lo muestra madrugada del domingo 24 de mayo de 2020 todos felices porque recién había llegado el case esa cajita que usted ve en el centro que no iba a permitir presentarnos a las pruebas supuestamente el día 29 de mayo habíamos trabajado desde el día 20 de mayo que el 21 era feriado todos los días todos felices y el día que llegó en la madrugada del 24 porque nuestro partner genera en la noche trabajó el día domingo para poder nos entregar ese equipo estábamos todos felices y cuando fue la pregunta ahora que llegó nos vamos todos nos quedamos y nos amanecimos hasta el día 25 trabajando en eso pero eso obedece a una actitud a un empeño a un deseo a una forma de operar a una cultura por tanto este círculo virtuoso que se genera aquí no es un círculo virtuoso que favorezca a la fuerza armada sino que es un beneficio para el país el país se beneficia de este círculo y cuando uno pregunta oye ¿qué tanto? bueno un ejemplo es lo que está aquí esa foto demuestra el beneficio que genera la industria de la defensa y toda su red alrededor y la cultura que se genera en la forma de trabajar ¿ok? ¿y qué lo permite? finalmente la actitud y la actitud de las personas equipamiento siempre se puede comprar siempre se puede adquirir sistemas pero entrenar y generar que los procedimientos se establezcan en el tiempo es algo que obedece a una cultura y a una forma de trabajar dicho esto la pregunta es ¿cómo llegamos al día 10 de junio? que es lo interesante a esas pruebas entonces nosotros partimos el día 13 de marzo veníamos de una gran frustración nos habíamos preparado como nunca DTS se había focalizado en el negocio de defensa hacia el año 2018 y nos habíamos propuesto que en el año 2020 íbamos a llegar a FIDAE mostrando lo que éramos y en ese entorno habíamos invertido muchísimo en habíamos generado un departamento de IMAS-D habíamos puesto recursos para tener inventos para FIDAE y resulta que FIDAE se suspendió por tanto los ingenieros alumnos en práctica algunos que estaban aquí se frustraron enormemente y cuando apareció la pandemia el día 13 uno del grupo de IMAS-D me dijo oye ¿por qué no tomamos los motores que tenemos para el simulador y empezamos a hacer un ventilador? me pareció tremendamente interesante y dije ok el grupo de IMAS-D se configura en armar un ventilador por supuesto que la idea siempre genera un sesgo cuando uno viene de otro y el sesgo que se nos generó a nosotros fue que en el MIT estaban desarrollando un ventilador en base a una Wolf & Boo una Wolf & Boo es la que podemos ver en la fotografía en negro acá que son las que usan para rescates médicos y que se podía hacer un ventilador por 150 dólares a veces esas suposiciones cuando vienen y son notificadas por la prensa tan abiertamente y se toman como verdad porque el MIT es el MIT y si uno tiene que respetar como ingeniero a ese tipo de universidad algo tiene que haber así que nosotros vamos a hacer lo mismo y nos pusimos a hacer ese trabajo claro que conjuntamente con ponernos a trabajar en hacer un prototipo en torno al equipo nos contactamos inmediatamente somos una empresa que estamos en el mundo de la defensa hacemos reingeniería y nuestro gran valor agregado es hacer sistemas de acuerdo a los requerimientos de los clientes y de esa forma poder competir con empresas internacionales y teniendo esa cultura fuimos inmediatamente a preguntar a los médicos en una etapa muy temprana fuimos al centro médico a Chimbarongo para saber cómo era el requerimiento en una zona rural fuimos a la clínica alemana a la clínica de las Conde para saber un requerimiento top que sabíamos que era muy difícil poder cumplir porque habían requerimientos mucho más exquisitos nos contactamos con los hospitales que eran por naturaleza trabajar con ellos trabajamos en una primera fase con la facultad de medicina de la Universidad del Desarrollo para tener conocimientos médicos después fuimos al hospital de Ovalle después empezamos a interactuar con el hospital de la Universidad Católica en la Universidad de Chile y todo eso hizo ir madurando un requerimiento pero el requerimiento y lo que podíamos hacer fue realmente lo que se conoce como un proyecto de metodología ágil donde construíamos analizábamos proyectábamos el siguiente el primer prototipo lo tuvimos el día 25 de marzo nosotros ya preocupados porque el día 25 de marzo habían tres fallecidos y 1142 contaminados nuestra carta nuestra carta no estaba en torno a cuánto nos íbamos a demorar sino cuántas vidas íbamos a salvar y cada día que aumentaba exponencialmente la contaminación los pacientes contaminados y los muertos para nosotros era terrible y nos generaba un estrés muy grande el día 25 sacamos el prototipo 0 le llamamos 0 porque no merecía tener un número era tan básico que este prototipo consistía en una Wolframbo como la que vemos acá una leva que es la que está girando apretada hacia una palanca y finalmente lograba producir un impulso respiratorio al paciente y con eso pensábamos que la solución iba a estar en un buen motor un conjunto de levas que íbamos a poder satisfacer una necesidad de emergencia ventilación de emergencia por supuesto ese ventilador ese ingenio nos permitió definir y ya el día 30 de marzo teníamos la especificación de la versión 1 ya habíamos experimentado hay que dar en cuenta que los primeros casos partieron alrededor del 13 de marzo nosotros ya el día 30 teníamos la segunda versión y la segunda versión era una mejora y que lo dijimos bueno si un médico o un quinesiólogo utiliza una bolsa ambu y utiliza las dos manos para generar la ventilación bueno repliquemos las dos manos así que nos fuimos al segundo invento que el que vemos aquí en este invento acá pusimos solamente el ambu ya no tenemos nada de entrada de aire y están dando 43 RPM al lado se ve la señal lo cual y ese giraba eran dos levas logramos tener mayor respiraciones por minuto y teníamos ciertas indicaciones con ese prototipo muy osadamente pero conocedores de que en realidad la verdad se construye en el actuar invitamos al ministerio de ciencia a la subsecretaría de defensa a Xochimil a que conocieran nuestro prototipo era el primer prototipo que estaba armado vino una comisión el día 3 y el 3 de abril ellos revisaron nuestro prototipo y por supuesto el día sábado nos mandaron un informe donde nos decían que no servía era lógico que no iba a servir porque estaba muy distante pero había algo más importante de eso cuando uno presenta un ingenio al cliente obliga al cliente que hable del ingenio y nos dijeron todo lo que nos gustaba y cuando uno dice lo que no le gusta usa el complemento y descubre lo que le gusta así que tuvimos una definición de requerimiento de la sociedad chilena de medicina en una etapa muy temprana con eso nos dimos cuenta que a ellos les interesaba mucho que el ventilador fuera como un ventilador convencional por tanto tuviera dos ramas tuviera sensores de volumen y mediciones y nos fuimos a construir un prototipo en base a Lambú pero con los requerimientos que tenían los médicos el día 6 de abril el doctor Buguedo que es una eminencia médico de la Universidad Católica es un médico intensivista que todos los médicos le dicen profesor tuvimos el honor de tener una clase de mediodía con él y en su mediodía que nos dedicó nos dejó también un equipo miren aquí les traigo un equipo de los años 90 un Siemens 900C y él agrega una frase que nos llegó al orgullo chiquillos ustedes no están para hacer un Ambú ustedes están para hacer un ventilador como este yo apuesto por ustedes que ustedes puedan hacer un ventilador similar al 900C se los dejo aquí para que lo analicen aquí están los manuales y cuenten conmigo para que ustedes queden como jefe o líder de este equipo apareció inmediatamente la duda ¿pierdo todo lo que he invertido para tomar un camino totalmente distinto? ya teníamos dos prototipos estábamos fabricando el tercero teníamos órdenes de compra emitidas y teníamos que tomar la decisión si seguíamos con Ambú o definitivamente hacíamos un ventilador convencional por supuesto las conversaciones con el ministro de ciencia averiguando qué había sido la experiencia en España con el Ambú viendo que efectivamente el ventilador del MIT no valía 150 dólares el día 6 de abril después de esa clase tomamos la decisión y definimos que no continuábamos con el Ambú y no habíamos ventilador convencional desarrollamos el split que permitía ventilar a dos pacientes en forma simultánea el cual estuvo listo el día 14 de mayo para las primeras pruebas experimentales después que fueron las pruebas en Sartemet después de esa línea producto de esa clase seguimos dos líneas de investigación uno un ventilador basado en un fuelle otro basado en un pistón junto con eso nos dimos cuenta que teníamos que generar un banco de pruebas que se lo voy a explicar más adelante que permitía simular el comportamiento de la máquina ventilatoria con el paciente conectado para poder saber la dinámica la física que estaba dentro de ella y con eso finalmente diseñamos el ventilador split que estuvo disponible el día 2 de junio para pruebas con Sartemet pruebas en laboratorio ese fue el desarrollo todo este desarrollo fue una suma de colaboraciones de ideas de gente desinteresada que no iba dando la opinión buena o mala una opinión mala si uno le toma el complemento se convierte en lo que tienen con que hacer un fracaso documentado es una futura experiencia de éxito o con un potencial de éxito esa filosofía fue la que implementamos que finalmente nos llevó a poder pasar a la siguiente etapa que fue hecha con mucha perseveración finalmente el prototipo con pistón no tuvimos no tuvimos la suficiente cantidad de HH para poder continuar llegamos a hacer ventilaciones generar flujos respiratorios pero no no controlados como que hicimos nos concentramos en el ventilador mecánico y en el split aquí ustedes pueden ver cómo fue el recorrido y pueden ver también en las cifras que están con C y número en negro son la cantidad de contaminados en la fecha que estábamos partiendo y lo que están con rojo los fallecidos el día 27 de abril definimos cuál iba a ser el concepto de ingeniería que íbamos a aplicar el 2 de junio tuvimos ese concepto armado aproximadamente como 35 días el día 3 nos presentamos las primeras pruebas en laboratorio en Certemet con 1275 fallecidos salimos mal no fue mal en las pruebas de Certemet de hecho cambiamos muchos elementos de entre el día 3 y el 11 diseñamos unas válvulas nuevas una lógica control diferente y nos presentamos el día 11 de junio trabajando en forma continuada las 24 horas en diferentes grupos porque en esa semana atrasar las pruebas nos significó que de 1275 fallecidos cuando fuimos el 11 de junio y que obtuvimos la aprobación habían 2648 fallecidos o sea más de 1200 fallecidos casi 1400 fallecidos nos costó ese retraso esa es la visión que teníamos y el día 17 de junio fuimos a pruebas con un animal con cerdo en la cual pasamos favorablemente y entre el día 30 de junio y el 10 de julio tuvimos las pruebas con seres humanos la cual nos fue bastante bien y finalmente el 17 de julio terminamos la aprobación de Sochimi y Corfo nos adjudicó los fondos para poder construir y desarrollar una segunda etapa de mejora en el ventilador aproximadamente el 24 de julio el split que fue algo bien especial porque tuvimos que desarrollarlo con un grupo de médicos que nos apoyaba fielmente y otro grupo de médicos que lo odiaba por principio ideológicamente decía que era imposible este invento que es bastante ingenieril tuvo mucha connotación internacional la universidad de Stanford nos contactó trabajamos un tiempo con los médicos de Israel y con la empresa Rafael de Defensa en el desarrollo porque había mucha documentación respecto a la posibilidad de hacer split en caso de emergencia que simplemente era conectar mangueras sacar difurcadores de manguera y conectar pacientes pero nosotros nos fuimos nuevamente a consultar a los médicos a decirle por qué no les gustaba y no les gustaba porque no era seguro porque el aire se mezclaba entre los pacientes y porque no tenían el monitoreo de cada uno de ellos y el control al menos en volumen en forma individual conociendo ese requerimiento bueno lo que diseñamos fue finalmente un equipo que permite controlar el volumen en forma individual desarrollamos las válvulas unidireccionales que permitieron que el aire de un paciente con otro no se mezclara diseñamos una pantalla que permitía que dos pacientes fueran controlados en forma simultánea sobre esto estamos ahora en fase de sacar un paper para publicarlo porque tiene mucha connotación científica el desarrollo de este equipo la pregunta es qué pasó entre el día 6 que tuvimos la clase con el doctor Buguedo y el día 27 de junio en ese periodo la verdad que lo que reinó fue la premura una desorientación muy grande discusiones liderazgo aislado desorganización frustración fracaso ¿por qué? porque habían quienes decían bien que tomamos la decisión de no continuar con el AMBU otros decían oh vamos al fracaso porque no vamos a llegar el AMBU era la solución se dividieron en grupos había grupos que creían una cosa y otra finalmente el día 26 de abril a nosotros nos falla nuestro sensor de flujo nosotros queríamos desarrollar nuestro propio sensor de flujo no habíamos quedado prácticamente con nada y el día 27 nos juntamos y decidimos volver a nuestra esencia la metodología somos ingenieros y no artistas aunque los artistas también tienen metodología y ¿qué nos salva? en un caso con tanta incertidumbre es seguir algún tipo de metodología con la finalidad de querer apurar las cosas con la finalidad de ir más rápido de sacar prototipos continuamente no íbamos documentando no íbamos registrando todos los fracasos no íbamos comentando por tanto dijimos volvamos a nuestra esencia vamos a generar método ágil adecuado por DTS para esta actividad vamos a definir objetivos ambiciosos claro y consensuado consensuado lo más importante que no creyera en los objetivos que estaban definiendo o creyera que era imposible hacerlo tuvo la opción de retirarse del grupo y se retiraron dos personas y el resto que seguía fueron voluntarios pero convencidos sobre lo que lo que en conjunto se definió en ese día 27 de abril hicimos lo que se llama un CDR un Critical Design Review definimos definimos claramente nos tomamos al final no un día dos días y lo que apareció después de eso fue que hicimos equipos de trabajo especializados tuvimos reuniones diarias metas cortas revisiones continuas reflexión sobre los fracasos se dejaba un tiempo de decir cuál fue el fracaso del día qué pasó cómo lo podríamos hacer y nos dejábamos un tiempo sobre ese fracaso todos los días en la mañana no importando a la hora que nos fuéramos a las nueve en la mañana estábamos conectados y lo otro novedoso incluso para nosotros es que generamos un liderazgo de diseño flexible y configurable o sea no había un líder de diseño sino que de repente era uno y el otro día era otro dependía la contingencia si de repente lo que más importante era hacer el fuelle el que estaba diseñando el fuelle era el que lideraba el diseño si era la interfaz el de la interfaz era el que lideraba el diseño lo que sí había es un responsable constante y que era como un notario que iba registrando todo el que se encargaba de la interfaz el documento de control de configuración y de interfaces teníamos que saber cómo se interfaseaba cada elemento y cuando había alguien tenía que saber cómo le afectaba a los demás y notificarla definimos herramientas de software firmware y hardware había diferentes personas con diferentes know-how y unos querían programar en Linux otros en C++ otros querían en plataforma Windows definimos cuál es el estándar que íbamos a utilizar y todos estaban obligados a utilizar eso y no había otra opción porque perdíamos mucho tiempo justificando unos con otros cuál es el que íbamos a utilizar finalmente nos dimos cuenta que a todos nos enseñaron en control automático si yo quiero controlar una planta tengo que conocer la dinámica de la planta así que no nos podíamos ser los eso es como se dice no podíamos obviar que teníamos que tener un modelo físico paciente ventilador porque eso no iba a generar la dinámica y las ecuaciones de control que teníamos que tener por supuesto que le habíamos sacado la vuelta todo esto todo esto que está aquí lo sabíamos pero con la urgencia de querer hacerlo rápido empezamos a ser más flexibles y finalmente tomamos una decisión que no íbamos a orientar al usuario final cualquier duda o divergencia que existiera en el grupo se iba a mirar desde el punto del usuario final y ese iba a ser lo que iba a mandar en la decisión que se tomara en el diseño con esto un trabajo duro sistemático y con esperanza logramos salir adelante y construimos el ventilador que les comentamos ahora viene la parte del ingenio les quiero contar un poquito cómo fue el ingenio les hablé de la colaboración de la metodología de la perseverancia que tuvimos ahora les voy a hablar del ingenio nosotros partimos con pruebas conceptuales el 18 de abril ustedes ven dos imágenes que están ahí teníamos esta línea 18 de abril el 6 de abril botamos el embudo teníamos apenas 12 días de tomar el nuevo diseño teníamos veíamos ahí vemos en negro nuestro fuelle prototipo de fuelle ok el fuelle si ven hay una flecha azul ese es nuestro sensor de flujo habíamos diseñado un sensor de flujo basado en ultrasonido donde y efecto Doppler en realidad con efecto Doppler medíamos el cambio del flujo de aire ok después teníamos una válvula nuestro modelo primer modelo conceptual era que íbamos a tener una válvula que simplemente abrí y cerrá en forma controlada y después íbamos a tener una segunda válvula que ajustaba un diámetro que daba un flujo determinado hacia el paciente o sea yo quería lograr un volumen ajustaba la válvula que estaba en verde y la válvula que tiene la flecha marrón abrí y cerrada dependiendo la cantidad de veces que quisiera hiciera eso y mi sensor de flujo sensaba el flujo que estaba acá y el fuelle me generaba una fuente de aire la verdad que ese prototipo no pasó nada después pasamos a este prototipo perdón disculpen a este prototipo que está acá en este prototipo lo que vemos acá es la válvula nuevamente funcionando aquí está la válvula de leva que es abrí y cerrada y la válvula que estaba continuamente con un diámetro determinado ahí están los sensores de flujo el fuelle que se movía con un peso el peso era un material en realidad era un peso patrón de calibraciones que lo colgamos para poder generar una fuerza y ir sabiendo cuál era la fuerza que necesitábamos y teníamos las curvas que obteníamos de flujo y de presión de los sensores que teníamos creados el día 24 de abril pasamos el día malvulitorado teníamos esta válvula que controlaba la exhalación y vamos a ver al costado izquierdo de la pantalla la válvula que controlaba la inhalación dos válvulas con un concepto distinto que fueron mutación de la válvula que ustedes vieron con flecha verde que tenía un motorcito sobre una tabla y ya empezábamos a generar una respiración ahí vemos el fuelle como se mueve con el peso pero también vemos que el sensor de flujo de ultrasonido fue reemplazado por esta barra de aluminio que era un Venturi y usábamos todo el principio y las ecuaciones de Venturi para poder determinar el flujo que pasaba por ahí entonces finalmente el ventilador este prototipo nos llevó a tener un diseño los sensores de flujo que los vemos marcados acá en celeste flujo 1 F1 y F2 definitivamente llegamos a la conclusión que no los podíamos fabricar porque el nivel de precisión que requería el modelo que teníamos o la planta que teníamos que automatizar no nos permitía o sea teníamos que trabajar muchísimo en tener una muy buena resolución en las mediciones por tanto los sensores de flujo no fuimos a comprar los que usan la máquina ventilatoria usamos los sensores de flujo de Honeywell el modelo es partiendo de izquierda a derecha un mezclador de gases que mezcla aire y oxígeno pasa por la primera válvula que es una válvula que vemos en un círculo rojo la BR que está acá esa es una válvula mecánica que alimenta de aire al fuelle y esta está en proporción a medida que se va se va cerrando el fuelle disminuye el flujo y a medida que está más vacío el fuelle aumenta el flujo y que es lo interesante es que nosotros somos electrónicos ingenieros de software y eso es nuestro fuerte pero tuvimos que diseñar una válvula porque descubrimos que hacer el sistema de control para poder tener un llenado suave del fuelle sin que se generaran perturbaciones de aire hacia el paciente y que esa perturbación le hacía mucho daño no iba a tomar muchísimo tiempo así que nos pusimos a diseñar la válvula y resulta que la válvula es una válvula mecánica que la diseñamos y la fabricamos posteriormente en el aire el fuelle hicimos varios prototipos finalmente el fuelle voy a ver acá el fuelle lo que hicimos fue caracterizamos la altura para poder saber qué volumen teníamos hicimos tablas mediciones que llegaron a sacar ciertas determinaciones de cómo debería ser hicimos todo el diseño mecánico de resorte sacamos las típicas constantes para poder saber y tener una presión constante en el fuelle hicimos mediciones tomamos mediciones lo que nosotros buscábamos es que ojalá durante todo el recorrido del fuelle la presión fuera constante para poder tener un flujo a una presión determinada y sea más fácil el control tomamos todas las medidas sacamos las constantes y con esos datos construimos nuestro fuelle que ahí están las piezas que lo constituyen y finalmente aquí está puesto y se observa la parte blanca que está arriba es la que corresponde a la parte del fuelle como tal y la que está abajo es todo el paquete de resortes que generan la carga constante como decís somos ingenieros electrónicos no mecánicos así que fue realmente un ingenio dedicarle tiempo a esto no asesorábamos por ingenieros mecánicos no asesorábamos por diseñadores mecánicos pero aquí hay algo nuevo nosotros en esta fase cuando decidimos irnos por un fuelle quisimos saber cómo eran los ventiladores que tenían fuelle y los que tenían pistón así que contactamos Inapi Inapi patentamos nuestro nombre en Ayun pero también le dijimos oye y ustedes nos podrían hacer un favor podrían buscar todas las patentes que estén disponibles en el mundo abiertas que sean desarrolladas en fuelle y en pistón haciendo un resumen para que nosotros podamos analizar esos diseños Inapi hizo ese esfuerzo y fue muy valioso y con eso analizamos y pudimos tener información y nutrirnos para poder hacer nuestro propio diseño respecto a la a la válvula que nombré recién la válvula que permite el llenado en forma proporcional a la apertura o al vaciado del fuelle es esta válvula que está aquí la cual la tuvimos hicimos una primera a mano de alta precisión y después la hacemos en forma industrial con las máquinas que tienen los ingenieros de ellos nos ayudaron a mejorar ese diseño y esta válvula actúa con esa aleta la cual va presionando a una aguja que va haciendo abriendo un orificio y cambiando su diámetro de apertura dependiendo que tan abajo llegue esa aleta y que corresponde que tan vacío esté el fuelle después nos fuimos a otro ingenio que fueron las válvulas cuando uno hace un ventilador y uno puede ver muchos ventiladores de emergencia tuvimos la experiencia de estar trabajando con la Pontificia Universidad Católica de Perú respecto al ventilador que hicieron la gran mayoría tiene problemas para controlar la PIP que es la PIP es bien simple la presión remanente que queda en el pulmón cuando el paciente termina de respirar es decir cuando yo hago la exhalación y boto todo el aire el médico espera que quede una presión determinada para que los no se cierren y de esta forma puedan ir reclutando alveolos le llaman ellos entonces esa presión tiene que ser muy precisa no basta con que yo le inyecte un aire sino que tengo que controlar la salida del aire de manera que corte en un momento determinado deje una presión que es la que define el médico y que a su vez sea rápido para que se produzca la ventilación que se produzca el intercambio de oxígeno en los pulmones muchos usan unas válvulas mecánicas válvulas PIP se llaman que son con resorte pero esas generan ruido como son con resorte y tienen una goma genera una oscilación que esa oscilación se repite en los alveolos del paciente y a esto le dedicamos bastante tiempo corta tu micrófono primero diseñamos primero la primera versión de estas válvulas la que ven acá fue esta con famaes uno con su planta dado esto diseñamos esto después nos dimos cuenta que los tiempos de reacción nos y le damos con levas y le colocamos un prototipo un elástico y logramos abrir pero todavía el tiempo no nos permitía y ahí fuimos aprendiendo que las levas nos permitían tener tiempos dinámicos distintos porque el cierre de la válvula finalmente no es lineal en el último tramo y diseñamos esta esta está impresa en impresora 3D con un motor de impresora 3D un tornillo sin fin y llegamos a tiempos muy buenos con esta válvula nosotros nos presentamos la primera prueba de certamente pero igual no nos fuimos a ir así que nos fuimos a diseñar esta otra válvula aquí los tiempos son mucho más rápidos usa el mismo motor que usaban las válvulas anteriores ok pero esta válvula que está diseñada ahí y el salto que nos pegamos fue basada en todo este conjunto de válvulas hubieron algunas que no les mostré entre medio y faltan dos prototipos más que no los encontramos tuvimos en general llegamos a tener la válvula Thomas que la final que tenemos fueron más de ocho prototipos previos ok con iteraciones menos de una semana esta es la válvula final funciona con una goma que tiene una forma cónica y una disminución del diámetro de la sección por donde pasa el aire lo cual permite hacer un mejor control y se conecta dentro de esta se conecta en el sector interior de la válvula y finalmente se genera el control esas son todas las piezas son 20 piezas diseñamos 20 piezas para poder tener el control que necesitábamos y los tiempos que requeríamos porque había una sola restricción las válvulas las queríamos hacer como habíamos dicho desde un principio con motores de máquinas de impresora tras vez ok finalmente esta es la línea neumática como les digo ahí entra el aire pasa por el fuelle el fuelle acumula tenemos una medición de presiones en el ensamble B pasa por el tesor de flujo llega el paciente retorna al paciente por lo que vemos acá el filtro regresa se mide el flujo de aire de retorno o exhalación del paciente y la válvula BT3 que sale al final abajo es la que controla la pip y la exhalación del paciente esa es la línea montada lo mismo el diagrama que ustedes vieron ahí aquí está el sensor de oxígeno los ensambles mecánicos todo hecho en aluminio los sensores de flujo las válvulas de inhalación que está en la derecha inferior la válvula de exhalación que está en la parte de delante y el sensor de flujo de exhalación esa es la parte neumática en las plantas de abajo está todo lo que tiene que ver con los sistemas las tarjetas de control y despliegue ok finalmente hubo otro ingenio que no es menor que tiene que ver con el simulador de el simulador que es un simulador de ventilador pulmón que es lo que buscábamos estudiar el funcionamiento del ventilador mecánico tanto en inspiración y expiración para poder modelar lo que necesitábamos para poder saber cómo tenían que ser nuestros ingenios buscábamos comprender el comportamiento de las presiones los flujos y la relación entre ellos y validar el requerimiento de presión del fuelle y ser un punto de evaluación simulado de lo que estábamos implementando aquí está el modelamiento mecánico definimos cómo tenía que funcionar usamos principios físicos comunes ahí están las constantes que utilizamos finalmente llegamos a las ecuaciones diferenciales que llevaban al comportamiento esas ecuaciones las implementamos en Latview y finalmente llegamos a tener la interfaz del simulador que nos permitía poder definir si lo que estábamos pensando implementar tenía alguna probabilidad de éxito o si teníamos una falla donde estaba con todo esto fue lo que implementamos no quiero abusar del tiempo de ustedes así que hasta acá voy a llegar lo demás no lo voy a explicar la filosofía de control y monitoreo la alarma creo que voy a entrar en muchos detalles así que como les dije esta fue una experiencia de colaboración perseverancia e ingenio que permitió cumplir nuestro objetivo nuestro objetivo principal era poder ayudar poder ser un aporte en la crisis COVID y creemos que nos fue bastante bien estamos muy contentos y agradecidos a la vez de poder exponerle a ustedes nuestra experiencia muchas gracias Eduardo muchas gracias les repito las preguntas al término de las exposiciones a continuación tenemos el tema la ingeniería adaptativa para la fabricación de cápsulas de aislamiento de pacientes COVID para traslado aéreo este tema lo expondrá nuestro colega y presidente de nuestra especialidad don Sergio Virgen Flores ¿quién es don Sergio? ingeniero aeronáutico de la Academia Politécnica Aeronáutica tiene el título de experto profesional en prevención de riesgo mejor alumno de su promoción en la Universidad de Santiago de Chile diplomado en gestión y administración de empresas en la Universidad Católica diplomado en el programa de habilidades directivas de la Universidad de Chile actualmente vicepresidente del Consejo Zonal Metropolitano presidente de la especialidad tal como lo dije de aeronáutica y espacio vicepresidente de la Comisión de Transporte y es consejero en COSOC en el INE como representante del Colegio Ingeniero además es socio director y fundador de Top Partner SA creador del sistema de subcontrato punto CL gestor de software de gestión de activos y creador de la empresa Gitesh SPA coproductor de las cápsulas de aislación para el traslado a pacientes COVID denominada DOM Insulator fabricada en Chile bajo la marca BRAVE junto a Tarpulín y Filtro Centro actualmente desarrollando proyectos de monitoreo en vuelo para el avión pillán de la Fuerza Aérea de Chile proyecto de desarrollo nacional del PAC de batería de litio y de yón de litio y para satisfacer necesidades de recambio en la industria de defensa dejo con usted a don Sergio Dígel gracias Manuel muy buenas tardes a todos realmente un placer poder exponer esta experiencia que tuvimos para llegar a consolidar y fabricar en el país las cápsulas de traslado aéreo para pacientes COVID todo comenzó en diciembre el año pasado cuando supimos que esta pandemia podría extenderse a todo el mundo y llegar a nuestro país y en ese minuto lo primero que hicimos fue buscar en el mercado alguna forma de traer las cápsulas que se habían ocupado en el año 2014 para la pandemia del ébola en el continente africano sabíamos que esas cápsulas que se ocupaban o que se ocuparon en esos años solamente ocupaban un paciente porque realmente no había forma de desinfectarlas por lo tanto se quemaban en consecuencia pensábamos que aquí también podría haber esta suerte de que habría una alta demanda de cápsulas por este efecto digamos de sanitización sin embargo afortunadamente este virus es bastante más amigable que el ébola y evidentemente permite una sanitización que ya es por todos conocidas ¿verdad? Amonio cuaternario cloro jabón radiación UV tipo C etcétera por lo tanto nosotros empezamos a buscar cápsulas en el mercado para importarlas y rápidamente nos dimos cuenta por ejemplo aquí la cápsula mexicana que era un implemento bastante sencillo y por otro lado veíamos también que por ejemplo en ella hay una aberración una mano por este lado la otra por el otro es decir la persona que está interviniendo el paciente tiene que estar puesto en el umbral no sé cómo realmente podían atender al paciente al interior de las cápsulas este es un material de PVC se llama mica el transparente y la otra es otro PVC de color digamos que va con una fibra de algodón entre medio o de fibra tipo nylon ¿verdad? que la verdad es que es una característica bastante básica la que tiene esta tela pero así todo es muy cara y por otro lado vimos que estos accesorios de esta cápsula mexicana es una manguera típica de una aspiradora común de la casa que fue adaptada y después acá tenía una unidad de control de flujo que analizándola bien era una caja plástica de estas que se usan para circuitos eléctricos que uno puede encontrar en las casas ¿verdad? donde están todos los circuit brakes de instalaciones eléctricas y por otro lado vimos esta es una de las top que vimos americana ¿verdad? ya bastante más sofisticada también analizamos aquí los filtros que tenía y evidentemente algo muy importante es la talla del paciente ¿verdad? es decir aquí las dimensiones de esta americana son 60 centímetros de ancho por 60 de alto con los mismos materiales y evidentemente donde estaba la diferencia era en los filtros y también en la unidad de aspiración dado que estas cápsulas deben y deben tener digamos una presión negativa y en esto nos fuimos viendo realmente que la tecnología que había detrás era bastante simple y esta por ejemplo de la República Checa es bastante clara a lo que nosotros logramos desarrollar posteriormente ¿verdad? esos tensores que tienen ustedes en la parte de arriba que son tubos de aluminio son para evitar que con la aspiración del aire al interior es decir la presión negativa no se colapse desde la superficie los cinturones este es un cinturón casi que ustedes encuentran hoy día en un coche de guagua ¿verdad? la verdad es que hubo una silla para traslado de niños pequeños en un automóvil no nos daba ninguna seguridad y nosotros la necesitábamos para que cumpliera ciertas normas y estándares de la industria aérea por lo tanto evidentemente estas cápsulas no nos gustaban sin embargo esta foto fue muy importante para nosotros porque realmente encontramos un elemento sencillo para financiar los guantes y por otro lado vimos ahí la marca y el tipo del guante está el número de partes ahí y vimos en el mercado nacional y aquí había bastante stock no olvidemos que a comienzos de año ya estábamos con la cuarentena por lo tanto estaban todas las tiendas cerradas era bien difícil ver el tema de materiales y esta es una cápsula china que pensábamos importar los valores entre paréntesis esta costaba 6 mil dólares puesto en Chile la americana llegaba a los 9 mil dólares y la mexicana la más barata 4 mil 800 dólares en consecuencia veíamos que nuestro margen de utilidad también iba a ser muy bajo y si empezamos a analizar un poco más en detalle la tecnología que había detrás de ello por ejemplo esta cápsula ingresa el aire por los pies y la extrae con este sistema de aspiración en la cabeza del paciente que es donde está el foco de contaminación tanto por vía aérea que en nariz y boca y evidentemente esta cápsula al tener doble cierre permitía tener un acceso de emergencia y evidentemente el que sea tipo sobre da una mayor facilidad para ingresar el paciente a la cápsula y no así como la primera que vimos que era la mexicana que el paciente es casi como tipo torpedo le llamamos o sea hay que ingresarlo por un extremo de la cápsula esos elementos realmente nos dieron fuerza analizamos entre paréntesis otras diez de estas cápsulas del mercado son todas muy parecidas pero de cada una de ellas fuimos sacando elementos importantes por ejemplo acá estas tapas nosotros las teníamos en el mercado nacional las mangueras lo mismo los guantes ya vimos que estaban en el país y nos faltaban los materiales transparentes más el tipo naranjo ese que estaba ahí también esas telas para ver si realmente estaba en el país y así llegamos a Tarpulin que es una empresa que se dedica a hacer los stands para la FIDAE por ejemplo o alguna feria internacional con galpones y fabrican carpas y otros elementos que realmente conversando con ellos nos dijeron que todos estos materiales los tenían ¿qué nos faltaba? los filtros y ahí también empezamos un desarrollo de filtros por otro lado vimos que en Chile aparecieron en las noticias esta cápsula que hicieron en talca con un material también transparente también es tipo torpeo como la mexicana y aquí pusieron las mangas para introducir las manos al interior de la cápsula pero muy juntas por lo tanto evidentemente ergonómicamente muy mal distribuido también aquí ellos utilizaron la misma caja a Tichino les poníamos la marca a nosotros con un ventilador casi eso de computador de las torres de un computador de escritorio ¿verdad? y con estas mangueras bastante decía yo elementales ¿verdad? que pensamos rápidamente que no era capaz de mover por lo menos los 15 cambios de aire que hay que tener al interior de la cápsula por hora ustedes ven ahí que ergonómicamente la posición de las manos es bastante mala no está al ancho de hombros digamos que debería ser un elemento importante y por otro lado ahí vemos una unidad de filtro que también está en el mercado nacional y que es de una aspiradora común y corriente marca Katcher que la podemos ver acá la gracia es que EPA 12 nosotros pensamos que la norma internacional para esto debería ser EPA 13 que permite filtrar 5 micras que es el tamaño que tiene el virus COVID ahí está una foto más cercana de lo que se usó en este desarrollo nacional con esto también acá apareció otro fabricante lo mostraron en televisión en Canal 13 este es un desarrollo en Villa Alemana que también usaba los mismos materiales que vimos anteriormente y en consecuencia nos dio el vamos digamos para comenzar a desarrollar nuestra cápsula que les vamos a mostrar a continuación primero definimos que deberíamos ocupar baterías tipo gel verán que son de plomo ácido pero vienen selladas que permiten por lo menos 3 horas de autonomía esa fue la primera definición la segunda definición fue ya que teníamos estas tapas y los pasamuros digamos que se usaban en carpas y también en piscinas y en estanques que tarpulin de agua utilizada para almacenar agua que permitían realmente y cumplían el objetivo por el diámetro de colocar los guantes ya los habíamos visto en la foto y por suerte dijimos ocupemos este mismo pasamuro para desarrollar nuestros filtros y aquí con filtro centro es una empresa que se dedica a desarrollar filtros para la minería también filtros de automóviles le pedimos que si tenía el material EPA 13 nos contestó que sí y si podía desarrollar le hicimos el dibujo acá el esquema y dijo que no había ningún problema por lo tanto lo diseñamos acá tenemos el filtro hecho con nosotros filtro centro más las tapas y por otro lado acá también hay unas unidades de conexión que encontramos en el mercado local y este fue nuestro primer prototipo para ver las dimensiones si realmente teníamos los materiales para hacer los arcos necesarios los cierres todo el material que ocupamos acá a diferencia de las cápsulas que vimos anteriormente no están cosidas con aguja de hilo como en muchos casos vimos y todos los cierres y las uniones de parte de las telas están hechos con radiación de alta frecuencia ¿qué significa eso? que es una prensa que en vez de calor con las radiaciones como microondas logra pegar las telas de esa forma evitamos que fuera con costura dado que la costura y el COVID o el virus al interior de la cápsula iba a estar presente se podría alojar en estos orificios y provocar ahí una contaminación al minuto de hacer la sanitización posteriormente nos dedicamos a la unidad de aspiración con una impresora 3D también elaboramos nuestros modelos ¿verdad? para ocupar más o menos lo que habíamos visto un ventilador una maleta que encontramos en el mercado local estos fittings que ustedes ven ahí son pasamuros de piscina bastante rudimentarios pero que nos servían para conectar las mangueras que también encontramos en la industria de electrodomésticos que son las mangueras de aspiración aspiradora esta otra pieza también que iba al interior de esta maleta para colocar el ventilador y la verdad es que esto fue un fracaso lo mostramos tal cual como cap con esta maletín y todo al Servicio Salud Metropolitano Central aquí estamos justamente en las oficinas de ellos ¿verdad? haciendo la demostración de que podíamos fabricar esta cápsula en el país afortunadamente ellos tenían ahí en la oficina la israelita que es esta cápsula que está acá que ustedes ven la nuestra está bastante doblada etcétera pero de acuerdo al diseño y todos los elementos que nosotros ocupamos ellos lo encontraron que era mejor calidad mejor calidad en las telas en la mica que se ocupaba transparente la ergonomía que tenía respecto de los guantes porque estas otras cápsulas tienen unos cierres que justamente ahí la parte débil porque hacer cierres en este material es muy frágil digamos y se derrompe fácilmente copiamos esta manga que es por donde ingresan todos los cables de monitoreo del paciente vías venosas y otros elementos médicos y con esta capucha lo que copiamos fue justamente esta capucha que permite estrangular las mangueras y no permitir que entre un exceso de aire por esta zona este es el filtro de ingreso de aire y el paciente obviamente al interior de la cápsula ya en esta teníamos cuatro guantes por lado digamos y con eso se cumplía el estándar que nos habían pedido en servicio de salud central esto como va por dentro cada una de las vamos a poner aquí los cinturones para poder amarrar al paciente cumplen con la normativa aérea es un cinturón que se usa en la industria aérea y logramos también adosarlo al material mediante el uso de radiofrecuencia y acá encontramos en el mercado a la derecha ustedes ven ahí un maquita esta es una aspiradora de automóvil que es con batería empezamos a hacer compramos una primero hicimos todo un experimento con ello la gracia que tiene esta aspiradora es que aspira cuatro kilopascales hasta seis coma dos en la velocidad más alta pero cuatro kilopascales en la presión digamos de aspiración que tiene que equivale a más o menos a 25 centímetros de columna de agua y encontramos con ello que era importante esa unidad en consecuencia calculamos el volumen interior y llegamos a la conclusión que teníamos 20 cambios de aire al interior de la cápsula por hora es decir estábamos superior a la norma de 15 pero cuando hicimos los cálculos se nos olvidó algo que el paciente ocupa más o menos un tercio del volumen al interior en consecuencia llegamos a sobre 25 cambios de aire al interior de la cápsula la probamos posteriormente en las camillas del SAMU esta es una ambulancia al SAMU pensando que el traslado de pacientes terrestres también iban a ocupar cápsulas finalmente el servicio de salud no elaboró una norma para el traslado terrestre si normó el traslado aéreo y en el traslado aéreo nuestra cápsula cumplía todos los elementos porque lo primero en las aeronaves ya tienen la STC que es la autorización digamos de modificación del avión para una camilla de traslado de pacientes enfermos digamos de otra naturaleza por lo tanto nuestra cápsula va sobre esa camilla y esa fue una avivada digamos conociendo el rubro aeronáutico porque si nosotros hacíamos la cápsula como elemento del avión tenía que ser aprobado por la DGAC sin embargo si lo desarrollábamos completamente como un elemento médico quien autorizada era el Ministerio de Salud y así lo logramos ya que no tocamos la camilla que ya está autorizada para los aviones en este caso es un Gulfstream 2 de Aerocardal que nos facilitó para hacer las pruebas ingresamos perfectamente al avión también desarrollamos un bolsito de traslado y aquí ustedes ven como es fácil manipularla en este caso sin pacientes para ingresarla y con los pacientes van cuatro personas que la toman y la pueden llevar hasta el interior también la probamos en los helicópteros en este caso una augusta que está basado en la clínica Las Condes tiene los colores incluso hasta el teléfono aparece por ahí y también cubo perfectamente al interior y evidentemente lo único que tuvimos que hacer acá si ustedes ven por este lado no quedó el cierre sino que está por el otro lado hubo que cambiar digamos la posición de los cierres pero como la fábrica está aquí en el país no haya ningún problema para diseñar específicamente para este tipo y este modelo de helicóptero este otro helicóptero es un B3 de ecocopter que tuvimos que disminuirle la sección de los pies para que cubiera debajo del panel de instrumento del piloto porque aquí va la camilla autorizada acá la tenemos con una persona al interior y utilizando nuestra unidad de aspiración maquita que funcionaba perfectamente con el helicóptero sin embargo esta batería que tenía aquí al interior esta aspiradora solamente duraba 40 minutos en consecuencia nos dedicamos ahora a modificar esta aspiradora le eliminamos la batería que iba aquí en el cuerpo central y le pusimos dos baterías al interior del repósito de la aspiradora donde va los elementos que aspira es decir la basura digamos y agregamos por el otro lado todos los switches de transformación de voltaje uno porque este equipo la aspiradora maquita funciona con 18 volts y nosotros teníamos dos baterías que daban 24 volts y por otro lado estas baterías había que cargarlas a los 220 entonces necesitábamos un transformador 220 a 24 volts y después otro transformador de 24 a 18 volts continuo lo probamos aquí estamos en la prefectura aérea probando justamente en la camilla del avión Kiner de Carabinero y también lo probamos en otro helicóptero este es un Eurocopter 145 de Airbus y evidentemente la gracia que tiene acá es que es la misma camilla tanto para el avión como para el helicóptero en consecuencia ahí Carabinero nos compró dos camillas también para esto este es Mobiker aquí está nuestra unidad ya modificada esta es la unidad de switches y las baterías van en la parte de abajo y funcionó perfectamente en un Kiner que es un avión turbo hélice pero de cabina presurizada y la foto de la derecha es ya cuando facilitamos porque hubo aquí una necesidad urgente un día X y nos pidieron prestar una camilla del servicio de salud y les facilitamos la que teníamos de MOCAP este es nuestro MOCAP en un traslado real a Concepción en el C-130 de la Forza Aérea con eso aquí también la unidad de aspiración que la modificamos le pusimos un indicador de carga de la batería y tiene dos puertos USB para incorporar aquí unas luces que permitan ver digamos la carga de la batería nuestras baterías ya modificadas teníamos seis y posteriormente decidimos desarrollar una propia es decir no ocupar una aspiradora que se compra en el mercado sino que desarrollar una unidad de aspiración encontramos estas cajas en el mercado local y diseñamos ahora con una sola batería de 12 volts y nos cambiamos de los ventiladores axiales a un ventilador ciclónico que evidentemente aquí ustedes ven la manguera que viene desde la cámara estamos succionando aire por aquí el aire va en esa dirección aquí está el ciclón que aspira una cámara de supresión de ruido un silenciador que no es más que una espuma al interior que evidentemente permite bajar el ruido para que expulse el aire aspirado por acá por otro lado también si damos vuelta la manguera la podemos poner a este lado y podemos inyectar aire si se usa desde el otro extremo hay pacientes inmunosupresores que deben funcionar con en una cápsula con presión positiva en consecuencia la podemos ocupar también colocando la manguera al otro lado inyectando aire a la cápsula y de esa forma no se contamina al paciente desde el exterior en el caso de COVID vamos permitiendo aspirando aire desde el interior para que ingrese por todos los orificios ingrese aire de esa forma no contamina hacia afuera esa es la la forma de proteger al personal de salud acá está el ministro París en una de las tantas de las 216 perdón 216 misiones de traslado que van al día de hoy ahí está nuestra cápsula el equipo de traslado una foto de un acercamiento donde están las personas y la cápsula esto está para la foto simplemente porque está conectada a la unidad de aspiración de la israelita que ellos la verdad de las cosas que ahí se equivocaron y como era solamente para una ceremonia esto se ocupó o por lo menos se pusieron a la foto ahí con un injerto así va el paciente al interior de un Kinear este es un avión turbohélice de Moikir un traslado real desde La Serena o Copiapó a Santiago y acá el SAMU cuando le regalamos estas tres unidades a ellos digo regalamos porque la verdad las cosas vimos la necesidad que había de parte de ellos de tener estas y se las entregamos como donación el C-130 una de las tantas misiones aéreas de traslado tuvimos un acierto enorme respecto de los materiales ya que ninguna cápsula nuestra ya han pasado más de 60 traslados en total con las tres cápsulas que ustedes vieron ninguna ha tenido la necesidad de reparación de ningún tipo en cambio la israelita la hemos reparado cada tres vuelos las reparábamos nosotros mismos y hoy día ya el servicio de salud no la está usando el mensaje final del equipo del SAMU no importa tener las cápsulas tener tecnología el primer elemento de prevención del COVID es no contagiarse por lo tanto sigue vigente el quédate en casa como la primera medida de control de propagación de esta enfermedad para mí realmente contarles ahora anécdotas respecto de esto cuando comenzamos a conversar con filtro centro en hacer las cosas y todo lo más no hicimos ningún registro nada simplemente todo fue prueba y error no hemos ganado un peso respecto de este negocio como como sistema de financiero diría yo porque la verdad compramos los materiales 20 aspiradoras el material para hacer las cápsulas pensando en hacer 20 y recién con las 10 siguientes para llegar a 30 íbamos a tener utilidades a la fecha hemos vendido 15 en consecuencia estamos en números rojos con nuestro proyecto desde el punto de vista financiero pero créanme la satisfacción enorme de encender las noticias y ver que van trabajando o trasladando a una persona y que no está contagiando es realmente una satisfacción muy grande eso sería Manuel muchas gracias por la invitación ok Sergio puede sacar la presentación no va a ser ok oye hemos tenido una jornada estupenda primeramente con la exposición del proyecto NEJUM bastante completa y terminando con la exposición de las cápsulas que ya se han probado en forma reiterada tal como lo escuchamos hay algunas preguntas que tengo acá dice pregunta anónima de un anónimo dice muy buenas tardes habrán certificados de participación no pudo asistir a la primera fase la verdad que no pensamos en el certificado de participación nosotros sino que el hecho de haberse inscrito que se yo en el en el proceso era suficiente y después sale una pregunta que la verdad que no vale la pena leerla por otro lado en el chat también le preguntan a Sergio ¿cómo pudo gestionar el contacto con el Minsal? ¿ustedes se acercaron o ellos se acercaron a ustedes? Ayer el Minsal es el Ministerio de Salud la verdad es que como son autónomos los servicios de salud están separados del ministerio en términos dependen orgánicamente pero desde el punto de vista de la gestión son completamente autónomos nos acercamos al al servicio de salud metropolitano central única y exclusivamente porque estaba ahí un ex médico de la Fuerza Aérea el general Hernández y como lo conocíamos realmente tuvimos el acceso al ministerio para poder mostrarles lo que habíamos desarrollado y evidentemente también algo que no mencioné nosotros siempre pensamos que nuestro producto no podía superar los 3.500 dólares es decir para dejar fuera de competencia a todo lo que viniera del extranjero y esa meta la cumplimos ¿verdad? y evidentemente los materiales que usamos son de primera calidad adaptamos esta aspiradora como primer intento y nos resultó muy bien y ahora nos permitimos hacer un desarrollo propio ¿verdad? y eso fue lo que mostramos al MINSAL la capacidad de poder hacerlo en el país y ellos nos creyeron a tal punto nos creyeron que les ayudamos a desarrollar la norma respecto de las cápsulas que se podían ocupar en Chile para el traslado aéreo ya una norma que tuviera especificaciones respecto de la presión negativa es decir dar un número ¿verdad? ¿qué significa presión negativa? nosotros vimos ahí que la cápsula que habían desarrollado otros compatriotas en Talca estaban con un ventilador de computador nosotros compramos ventiladores de computador compramos ventiladores de auto ¿verdad? porque tienen 12 volts continuos y medimos y hicimos muchas pruebas y finalmente nos dimos cuenta que son ventiladores no son aspiradores y en eso hay una diferencia notable cuando desarrollamos nuestro sistema de aspiración con un motor de dron ¿verdad? sin carbone para que no hayan chispas en el avión ¿verdad? segundo hicimos ese venturi que ustedes vieron ahí realmente para poder aumentar digamos el caudal y la presión de extracción de la cápsula todos esos elementos nos permitió bajar los costos ¿ya? y con eso realmente cumplimos la meta de decir ¿sabes? aquí hay un producto barato y hecho en Chile gracias Sergio otra pregunta para Anaer desde ES han hablado del fracaso y su valor lo cual comparto tengo la sensación que cuando se cuenta con buena espalda financiera se trabaja más tranquilo ¿cómo levantaron fondos para financiar este proyecto? ¿fueron platas del Estado extraordinaria o hubo financiamiento de privado? ¿cuál de los dos Henry? yo comparto completamente el hecho de que cuando uno tiene espalda financiera trabaja más tranquilo eso pasa incluso a nivel familiar así es que obviamente que lo comparto en este caso específico como dije en la presentación inicial los costos iniciales fueron absorbidos con recursos propios de la empresa tanto en materiales como en mano de obra posteriormente y ahí Eduardo puede explicar un poquito más en detalle recibimos algunas donaciones incluso de empresas extranjeras y también a nivel nacional que creo que sería bueno mencionar quiénes son no los montos pero sí lo son de afuera recibimos donación de Lockheed Martin colaborando al desarrollo de esto y también de Eduardo ayúdame estuvo Lockheed Martin por un lado que nos financió un aporte estuvo mira lo que pasa es lo siguiente en una instancia nosotros partimos con un remanente de fondo que teníamos dedicado a investigación y desarrollo había cosas que nosotros estaban cercanas a lo que nosotros queríamos investigar los fondos propios son fondos propios pero hubo algo muy interesante hubo un incentivo que lo propuso Corfo que al final aquellos proyectos que fueran certificados validados bajo el proceso que ellos definieron iban a tener un financiamiento para su escalamiento ¿ok? en realidad hubo una parte de riesgo porque sabíamos que todo lo que había costado la investigación no iba a ser financiado iba a ser financiado su escalamiento pero un respiro para Chile que gestionó fondos del fondo siempre de la CMPC y de Sofofa Hub ellos financiaron las etapas de pruebas ¿ok? todo lo que tenía que ver con el desarrollo tenía que ser financiado autofinanciado por cada uno de los participantes pero lo que correspondía a la validación de las pruebas en CERTEMED las pruebas con animales en la Universidad Católica y las pruebas clínicas en la Universidad de Chile los proyectos que fueron preseleccionados por un respiro para Chile en la primera fase recibieron financiamiento para poder ejecutar esas pruebas ¿ok? el resto fue solo financiamiento propio después de adjudicado hubo financiamiento para el escalamiento ahora la iniciativa fue interesante para algunos para algunos o algunas instituciones Engie no financió el SPLIT el SPLIT no tenía financiamiento de Corfo y nos financió en los dos primeros prototipos lo financió Engie ahora lo que conocemos como la papelera pero en realidad una filial de ellos que es Sofit está Sofit Perú está viendo la posibilidad de financiar 10 equipos que se han enviado a Perú estamos en una fase ya de aceptación trabajando con la embajada de Perú para que estos equipos puedan llegar a Perú y van conjuntamente con una transferencia tecnológica resumiendo nos subimos de un respiro para Chile financiamiento para las pruebas de Engie de Lock & Martin y para el escalamiento de Corfo pero básicamente quiero aclarar que la idea aquí no fue a ser un negocio por supuesto queremos recuperar los costos pero no es un negocio nos motivaba otra cosa que era justamente poder ayudar a todo el país en esta pandemia con un artefacto tecnológico de alta gama en este caso y que permitiera ¿no es cierto? poder a los centros asistenciales disponer de los recursos materiales para poder atender a todos los chilenos muchas gracias Henry y Eduardo tengo otras por aquí Arturo Gana de Alanda felicitaciones a nuestros ingenieros y al ingenio chileno Fernando Arellana ¿cuántas personas participaron en el equipo del proyecto Neyum? En el equipo formado por DTS estuvieron aproximadamente que hubieron fases pero permanente alrededor de 10 personas ¿ok? Concurrente otras 4 por el lado de NAER hubieron como 3 personas que nos apoyaron trabajaron con nosotros por el lado de FAMAE otras 3 personas Dice felicitaciones por las presentaciones y los proyectos presentados dice Fernando Arellana Igor Pino solo felicitar y agradecer a los expositores y al colegio de ingenieros por difundir estos desarrollos locales un orgullo en diseño de ingeniería desarrollo y fabricación para nuestro país Viviana Clavería hola muchas gracias por la presentación muy buenas e interesantes dos preguntas para Henry dice ¿cuáles fueron las principales dificultades en la certificación de los ventiladores mecánicos? y la segunda pregunta ¿en cuántos pacientes se validó el ventilador mecánico? Bueno como lo mencioné inicialmente no había un sistema acá ni los protocolos necesarios para poder certificar equipos médicos entonces nos encontramos con ese problema y la Xochimil se creó toda una agrupación denominada un respiro para Chile y la Xochimil definió cuáles serían los requerimientos efectos que que tenía que cumplir un equipo de estos y eso ayudó mucho en el desarrollo de ETS dado que se tenía claridad sobre qué tenía que cumplir eso antes no existía por lo tanto esto obligó a desarrollar estas listas con los parámetros que debía cumplir con la funcionalidad que debía cumplir y eso fue una de las cosas que tomó un poco de tiempo porque además hubo que coordinar mucho con todos los equipos médicos y con la autoridad de salud de manera de permitir posteriormente tenerlo como referencia para poder probar el equipo contra alguna especificación yo diría que eso puede haber sido la principal dificultad en la aprobación del equipo ahí quiero aclarar estos equipos han sido aprobados por equipos médicos y específicamente la Universidad de Chile pero no existe una certificación de una entidad porque en Chile no existe una entidad que certifique específicamente un equipo médico de esta naturaleza y la segunda prefiero que Eduardo lo responda porque tiene el dato más exacto en la cantidad de pacientes que validó el ventilador el ventilador mecánico fue validado en 6 pacientes distintos en 2 grupos de 3 los primeros 3 nosotros fuimos con el ventilador recogimos observaciones sabiendo que era difícil poder repetir la experiencia con pacientes decidimos suspender las pruebas para incorporar todas las observaciones que habíamos encontrado los 3 primeros y nos fuimos a la segunda fase con 3 pacientes esperamos ahora volver a una fase de prueba porque le agregamos modos ventilatorios adicionales y estamos en conversación con la Universidad de Chile pero en general el equipo ya está validado para lo que fue un respiro para Chile y lo que pasa es que nosotros le agregamos requerimientos más allá de lo que se pidieron para la pandemia ¿ok? eso y el split el split ha sido probado con 7 pacientes muchas gracias Eduardo pregunta a Eduardo o sea para ti Eduardo ¿qué simula exactamente el simulador desarrollado? bueno el simulador desarrollado estimula la relación que existe entre el paciente y el ventilador es decir tú puedes variar las condiciones del paciente y puedes ver cómo varía la presión el volumen y los esfuerzos que tienen que hacer cada una de las válvulas dentro del ventilador o puedes variar condiciones del ventilador para ver cómo reacciona el pulmón del paciente solo me resta decir que hemos tenido una jornada perfecta con excelentes expositores excelentes temas y felicitar que este es desarrollo nacional y siempre lo he mantenido en el caso mío que si es nacional es bueno y creo que tenemos que perseverar en esa actitud de hacer cosas nuestras y siempre que lo hacemos siempre tenemos éxito para muestro un botón ENAER fue capaz de hacer construcciones aeronáuticas para aviones de pasajeros partiendo de la nada y se tuvo que preparar durante muchos años para lograrlo y DTS también partió de cero desde el año 90 también y partiendo de la nada y han hecho muchos desarrollos nacionales solo me resta felicitar a Henry a Eduardo y a Sergio por sus excelentes expositores muchísimas gracias gracias a usted muy buenas noches gracias a usted y que tengan buena jornada gracias a los expositores muy bueno muchas gracias hasta luego adiós adiós gracias 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 a los expositores a los expositores a los expositores a los expositores a los expositores